Hola amigos, soy Melasquio y hoy vamos a probar las cajitas felices Bueno, una se llama cajita feliz y la otra se llama cajita alegre Y la... Vamos con la intro de una mera review Ok, ok, ok Muchachos, tenemos tres productos diferentes Las tres casas más importantes de Buenos Aires Bueno, falta alguna seguramente también Pero lo que pudimos conseguir... Ah, está el aire acondicionado, no tengo pilas Las pilas que no tengo en el control las tengo en el cuerpo Entonces vamos a empezar a probar Que es lo que tiene cada una adentro Y vamos a compararla más o menos Tengamos en cuenta que el rango de precio de cada una de estas cajitas Está más o menos entre 4.10, 4.50 Manejaron Vamos a ponerlo en comparación con el dólar blue Para que más o menos tenga una idea la gente De cuál es el dólar que estamos agarrando Argentina ¿Por qué me tocó vivir hasta momento? Vamos a comenzar, pero para eso hay que sacar esto de acá Ok Ah, pero no, pará, quedó Burger King Se me ve muy quemado de cerca con la cámara Ténganme paciencia, estoy aprendiendo a usar esta cámara, muchachos Por favor Yo creo que la cajita mágica de Burger King Como vino después que la de McDonald's Me parece que tendría que ser primero la de McDonald's Mira lo que es la cajita, por favor ¿Es una cajita feliz o qué? Por favor Una curiosidad sobre por qué aparece una publicidad en la caja Ahora nos parece súper natural ver publicidad en todos lados Antes, la cajita feliz no te venía con el juguete característico quizás de esta película Que obviamente Es un troll Antes en vez del regalito te venían útiles escolares ¿Entendés? Te venía como una birome, te venía como un set de lápices ¿Qué pasa? Encontraron una posibilidad de tener otro modelo de negocios Incluyendo una marca que auspicie la cajita feliz Entonces empezaron con la película de Star Trek en los años 70 Y ahora, chao McDonald's solamente hace películas y el juguete tiene que ver con esa película que ellos usan Vamos a ver qué trae La bebida, el juguete, el postre que vendría a ser esto que es un jugo 100% de fruta Mira el tamaño de las papitas ¡Oh, no! Amo los tamaños mini Mira lo que es al lado de mi cara Por favor ¡Una hamburguesa! ¿Trae una hamburguesa? Que debe ser seguramente con queso Cheeseburger Nada, nos dieron dos mayonesas Este es el unboxing Soy un muñeco misterioso Voy a venir a buscarte de noche Y a las papas También la hamburguesa común de queso Lo mejor de este tipo de hamburguesas es aplastarla Que le das así con toda Está bastante bien Es la más económica, me imagino Para la bebida ya no viene más con sorbete En Argentina le decimos pajita Pero en Argentina también pajita quiere decir otra cosa No me desmomentices el video, YouTube, por favor Se me aguó un poco porque, bueno, tenía hielo y esperé un poco hasta que se tiee las cámaras y todo Pero está bien Y vamos a probar el puré de manzana, que es el postre Está bueno porque lo metes en la boca y apretás Es raro, es como una manzana que te mastican y te escupen en una bolsa y te la dan Un dato importante de color McDonald's te ofrece en la cajita feliz a que vos elijas Un juguete o un libro infantil Ojo, eh Está bueno eso Porque ahora se empieza como a mirar Qué hay en estas cosas, qué hay en esta comida Me gusta, está bien No sé si ponerles puntajes porque en realidad esto vendría a ser como una especie de unboxing No una evaluación ni una guerra de delivery Que es la otra serie en mi canal Así que yo creo que estamos bastante bien En los años 70 había un McDonald's en Guatemala, ¿no? Entonces, creo que era un matrimonio los que tenían la concesión, la franquicia La mujer se llamaba Yolanda Fernández Lo que pasaba era que ella notaba que le costaba mucho que los chicos coman la comida Entonces se le ocurrió hacer la hamburguesa más chiquitita Con el vaso más chiquitito y las papas más chiquititas ¿Qué pasa? Tuvo mucha popularidad ese local Tanto fue así que la gente fue a comer porque le parecía hermoso Entonces de repente vino la cadena de McDonald's a decir Ey, ey, ¿qué pasa acá que la estás rompiendo? No, bueno, yo hago unas cosas chiquititas, perfecto Traigan al de marketing Vino al de marketing, el publicista dijo Ok, cajita feliz y vamos a entregar un juguete Y vamos a poner la caja que tenga una sonrisa Esto no es solamente entretenimiento Es historia, nenes Próxima cajita Y aquí tenemos la cajita mágica de Burger King Me encanta porque es como medio como... Me da risa, cajita feliz, cajita mágica Es como los uruguayos, viste, que al corpiño le dicen soutien O al sándwich le dicen refuerzo Vamos arriba, si hay gente de Uruguay A ver ese like, a ver ese comentario de la gente de Uruguay Vamos vos Estás burlando de los uruguayos No, no, es más celestita que otra cosa Bueno, tenemos a este gato Que es un gato creo que de una aplicación, de un videojuego Está bueno porque es articulado, me encanta Me trae la hamburguesa Ah, las papas Creo que el tamaño de las papas es normal No lo veo como algo pobre ni escueto Al contrario, me parece que está bien, es justo A veces Burger King te da como una corona Para que vos te pongas y juegues Pero bueno, está bastante bien Me gustan las papas de Burger King porque son como más grandes Sí, me parece normal, ¿no? Como es interesante la cajita que tenés como diseños directamente de personajes Ahhhh Lo que tiene esta, a diferencia de la de McDonald's Es el sésamo, arriba ¿Qué tenemos adentro? No, no, no puedo abrir Bueno, queso, queso solo Yo te pido disculpas si te estás comiendo una galletita de agua en este momento Son las 5 de la mañana Mirás este video A ver, a ver Está muy bien, entiendo que para los chicos no tiene que estar muy condimentada Está bárbaro Pero siento que yo necesito como un ketchup Ahí necesito como una salsita con cebolla Necesito algo más Es el menú para chicos ¿Qué querés que te diga? ¡Que no! ¡No te caigas! Mira, te voy a mostrar una cosa Tanto que digo de las galletitas de agua Me han las etiquetas de saqué Esto lo vas a ver pegado en Buenos Aires Y si no estás en Buenos Aires Cuando vengas después de la pandemia lo vas a encontrar por algún lado pegado Si lo encontrás Sacate una foto y subilo a Instagram Arrobandome Yo soy Arroba Merakio Te pido disculpas si estás comiendo una galletita de agua Guau, guau, guau La bebida es línea Pepsi Está perfecto Está perfecto Que analizo la coca La Pepsi Es igual Siempre Ya estamos acá con este Vamos a ver el próximo Y finalmente vamos a probar la cajita mostaza Que no tiene nombre ni cajita feliz ni cajita mágica Porque ¿Qué le vas a poner? Si esa cajita feliz está tomado Si esa cajita mágica está tomado ¡No me queda otra! Bueno, acá tenemos repitiendo, ¿no? El formato de caja Y el formato de una película Que acompaña el producto, ¿no? Como que directamente No solamente McDonald's gana dinero Ni todas estas empresas ganan dinero Vendiendo la comida Sino que te venden también una experiencia Con la peli que te gusta O que tenés ganas de ir a ver Esto se llama publicidad Señores Y el mundo gira En base a la publicidad Y a suscribirte a mi canal Por supuesto Así que si te está gustando Lo que estás viendo Dale un like Y ya que estás ahí abajo Suscribite a mi canal Y activá las notificaciones Para que veas primero Cómo ropo esta caja Bueno Es un juguete de la peli, ¿no? Es un juguete Es una chica acá Bueno, la articulación Bueno, más o menos Estoy decepcionado Pero guarda Guarda con el detalle del peinado Mirá lo que es esa trenza Cocida, ¿eh? Para entrar en un cumpleaños de 15 Hola, gracias a todos por venir Sí, quiero llamar a mis amigas de baile Para hacer la vela Vengan todas haciendo un grand jeté ¡Ah! ¡No puedo mover mi brazo! ¡Ayúdame, abuela! Perdón Las papas de mostaza Son papas normales Comunes El tamaño es el regular Se enfriaron Y la hamburguesa La hamburguesa se me aplastó un poco Ah, bueno, el pan es distinto Parece que tiene pedacitos de polenta Ay, no, no trae nada directamente Nada Nada, mostaza Pero por favor Poneme algo Poneme mostaza ¡Mínimo! Hmm Bueno, es como sale en un campamento Y hay hamburguesa así como sale Chao Pum Pan y ya fue La hamburguesa está bien Mi paladar exige otro tipo de condimentos Que esta no lo tiene No es tu culpa, mostaza No es tu culpa No pasa nada No sé por qué Pero necesito ver la película de dragón ya Yo creo que Que no son muy diferentes Yo sabía que buscaba algún tipo de sorpresa Que no No creo esperarla en todo esto Simplemente el juguete La hamburguesa Y las papitas Pero si yo fuera más chiquito Sí me gustaría más esta experiencia Prefiero una hamburguesa gigante Que chorree cosas La bebida está bien ¿Vos te comprarías este tipo de cajita? Siendo adulto Poneme acá abajo Yo me compro la cajita feliz Y no me importa nada La cajita mágica La cajita mostaza ¿Qué cajita me quedó afuera De esta review? ¿Y qué review te gustaría que yo haga? Acá, en este sitio Contamelo Acá, en los comentarios Háganse amigos Háganse amigos Quieranse Quieranse Porque todos trabajamos juntos Este país hay que sacarlo adelante Entre todos No se hagan las locas Yendo una para un lado Otra para otro Paren Paren Creo que estoy desvariando Por tanta azúcar en sangre Por la comida Lo que es muy importante Es que vos veas Uno de estos dos videos Que tenés acá Y yo a vos Te veo en la próxima Review De esta De esta Mera Review Este mera que Te ama Porque yo amo 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 Porque yo amo